El fenómeno de los blogs Si buscamos en Wikipedia la definición de blog, nos va a indicar que en español también es conocido como bitácora. Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores. Esto es importante, nos va a permitir que ese espacio pueda ser retroalimentado por muchísimas personas, un trabajo colaborativo. Conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. También nos va a permitir que el administrador de ese blog pueda eliminar o publicar o modificar ciertos artículos. Aunque el nombre se ha popularizado en los últimos años, el cuaderno de trabajo o bitácora ha sido utilizado desde siempre. También se denomina webblog, que proviene de la palabra web y log. Pasemos a describir de una manera sencilla las características que van a tener los blogs. Por lo tanto, un blog va a ser como un espacio, un portal, en el cual vamos a tener, por así decirlo, una serie de zonas muy delimitadas. Como por ejemplo, una cabecera, donde se podrá poner un título. Ese título va a poder tener también un anagrama, un anagrama, un logo, etc. Bien, puede tener también en nuestro blog una zona central donde se van a ir publicando noticias o artículos. Esa publicación se va a hacer por fechas. Si llegamos al final, podemos ir a siguiente, con una flecha, o atrás. Con lo cual nos vamos a poder ir moviendo por distintas fechas de noticias. Estas noticias pueden incluir texto o también gráficos. A su vez, podemos tener una serie de menús con unos bloques que pueden tener noticias de otros blogs, hiperenlaces o bien nuestros artículos por fecha. Podemos buscar, etc. Esta zona va a ser un menú donde podemos incluir también páginas web estáticas, etc. También podemos tener aquí una zona con menús. Una serie de menús donde nos van a indicar una serie de iconos o páginas que podemos ir pinchando y se nos va a ir mostrando en nuestro blog. Nuestro blog nos va a permitir, por lo tanto, crear una serie de noticias como si fuera un periódico digital, por fechas. Esas noticias, lo interesante, es que van a poder ser publicadas desde nuestro teléfono móvil, pueden ser publicadas desde un ordenador, pueden ser publicadas desde un portátil, etc. No tiene por qué ser un solo ordenador, sino cualquier medio de los que hoy en día disponemos, una tablet PC, etc. Esa publicación, eso nos va a permitir que publiquemos esa noticia, esta ha podido ser publicada con este, y esta ha podido ser publicada desde un portátil. Ese trabajo, por lo tanto, va a ser colaborativo. Múltiples personas van a poder trabajar con el contenido de ese blog. Habrá una persona administradora que será la que se encargue de publicar las noticias. Puede haber otra que sea un editor, puede ser otra que sea un publisher, etc. Distintos perfiles para poder trabajar con ese contenido. Otra cosa interesante que tienen los blogs es que nos van a poder permitir utilizar tanto texto como vídeos incrustados como sonidos multimedia. Con lo cual, en una noticia, vamos a poder tener un vídeo y reproducir sonidos o audios. También es interesante el ver cómo en nuestro blog vamos a poder crear noticias con categorías. De tal manera que van a pertenecer esas noticias a la categoría documentales, a otra categoría tercero de la ESO, cuarto de la ESO, etc. Voy a poder crear contenidos asignados a las categorías que yo me invente, que yo me cree. Con lo cual, vamos a tener organizada la información por fechas y a su vez también por categorías, que nos da una gran potencia. Esa noticia puede estar almacenada en distintos ficheros donde vamos a guardar el audio, donde vamos a guardar el sonido o incluso todo tipo de documentos, como por ejemplo PDFs, documentos de Word, Excel, de Office, etc. Todo ello también asignado por categorías y bien distribuido. Nos va a permitir, por tanto, tener un blog como una página web muy bien estructurada.